Este tema se lo compuse a la mona también hace un tiempo Y decía si es ¡Vamos! Me despiertas con un mate en la cama Y me acercas el sol antes de abrir la ventana Y acariciante quiero al oído Que junto a tu voz me trae calma Siempre estaré corriendo por todos lados Inventando recetas, ordenando la casa De esa forma a mí me ordenas la vida Después de un duro día, una dura jornada Si supieras todo lo cuanto te quiero Solo existo y a mi lado te tengo Si supieras regálame un día más Un día más Para amarte un día más Solo te pido un día más Eso es que tú solo me sabes dar Un día más Un día más Para amarte un día más Solo te pido un día más Un día más Eso es que tú solo me sabes dar Un día más Un día más Para amarte un día más Un día más Solo te pido un día más Un día más Eso es que tú solo me sabes dar Arriba para el chinglao Arriba para el chinglao Un día más Un día más Chique, 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 chique Arriba las palmas Vamos, 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 vamos Y si la viera que feliz que anda Enamorada 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 Y si la viera que feliz que anda Enamorada Enamorada Venga su pelo, pinta su boca Puse un vestido que le regaló Hoy es la cita tan esperada Hoy volverá a ver a su amor Sale sonriente, bien perfumada Como hace tiempo se encontrarán hoy En el penal Allí donde espera El hombre a quien le ha curado su amor Vamos, vamos, vamos Y cuando llega la hora de visita Sus ojos le brillan más fuerte que el sol Hablan de todo Se besan, se abrazan Y luego a solas se matan de amor Vamos, vamos, vamos Y si la viera que feliz que anda Enamorada Enamorada Porque lo quiere y no le importa nada Enamorada Enamorada Y si la viera que feliz que anda Enamorada Enamorada Y esta canción despegará con la ansia En el sol libre La enamorada La enamorada 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 Vivían felices y con muy poco Pero el dinero un día faltó Él fue a buscarlo por otros medios Y a su casa Y a su casa jamás regresó Cuando esa noche Por una radio Ella le dedica alguna canción Falta muy poco cuenta los días Para que pueda salir de prisión Y cuando llega la hora de visita Sus ojos le brillan más fuerte que el sol Se va Hablan de todo Se besan, se abrazan Y luego a solas se animan a cantarlo un poquito con palmas Vamos Ahí va Y si la viera que feliz que anda Enamorada 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 Fuerte Porque lo quiere y no le importa nada Enamorada Vamos Lena Muchas gracias Y si la viera que feliz que anda Enamorada Enamorada Y hasta que extraña que dará con ansia Y el beso libre Enamorada Y si la viera que feliz que anda Que feliz que anda Enamorada Enamorada